Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba, sueña un sueño despacito entre mis manos. La manera que conmovió Abel me confirma a mí que lo que vemos en ella es algo real. ¡Guau! 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 ¡Qué momento tan hermoso! Mientras estaba cantando no me di cuenta, pero cuando terminé los vi y estaba Abel, estaba llorando y Mau también y Ricky también estaban muy emocionados. Entonces, como que ver que se había generado eso fue muy fuerte. ¡Guau! ¡Uf! Además, hacía mucho, mucho tiempo que no me pasaba. De... como de emocionarme escuchando algo, ¿sabes? ¡Puf! Fue como cagarme a palo, realmente. O sea, no, no... O sea, era un recurso atrás del otro y atrás del otro y atrás del otro y todo era perfecto. Hace una variación y voltea y me hace... ¡Oh! Y me alarga a mi brazo. ¡Hermosísimo! ¡Hermoso! Fue hermoso momento. ¡Ay, sí, sí! ¡Gracias! ¡Uf! Te juro, te súper, súper felicito, te agradezco profundamente. El ensayo de Magdalena fue, yo creo, un momento espiritual, sin duda. No sé si te has dado cuenta de lo poderoso que es cuando cantas. Cuando tú cantas, sucede en cambio y sucede en cosa. Realmente es una muy buena cantante, pero además creo que es una cantante mágica. ¡Gracias!